Hoy te traemos una emocionante oportunidad para observar una de las lluvias de meteoros más espectaculares del año, conocidas como las Orionid. En este vídeo te guiaremos a través de todo lo que necesitas saber para presenciar este asombroso evento celeste en octubre de 2023. Como decíamos, son una de las lluvias de meteoros más destacadas del año y estarán activas desde el 2 de octubre hasta el 7 de noviembre. Con su punto máximo alrededor del 22 de octubre, la luna en cuarto creciente se pone alrededor de la medianoche proporcionando un cielo oscuro ideal para su observación. Durante ese pico puedes esperar ver un promedio de aproximadamente 20 meteoros por hora, más que cualquier otra lluvia de meteoros de octubre o noviembre. Las Orionid tienen su punto radiante en la constelación de Orión, al norte de la estrella Betelgeuse. Sin embargo, estos meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo y lo hacen a una velocidad impresionante de 66 km por segundo. Y aunque no son los más rápidos, se encuentran entre los más destacados. Su origen se halla en los restos de hielo y polvo dejados por el famoso cometa 1P Halley, uno de los pocos cometas visibles a simple vista que puede observarse dos veces en una vida humana. A pesar de su velocidad, algunas Orionid dejan brillantes trenes que iluminan el cielo durante segundos o incluso minutos, creando un espectáculo impresionante. Buscan el cielo entre 45 y 90 grados alejados del punto radiante de Orion para obtener las mejores vistas. Hay aplicaciones que pueden ayudarte a localizar este punto. Y no te olvides, prepárate para una noche llena de estrellas fugaces espectaculares. La hora óptima es alrededor de las 2 am hora local, pudiendo disfrutar de este asombroso espectáculo hasta el amanecer. Pero ten paciencia, ya que se necesita tiempo para adaptar los ojos a la oscuridad. Y lo más importante, usar solo tus ojos, ya que los prismáticos o telescopios no mejoran tu experiencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado y queréis que haga más vídeos como este, suscribíos, dadle a like, activad la campanita, dejad un comentario y hasta la semana que viene. Ah, se me olvidaba. Y abajo en la descripción tenéis todos los enlaces a mis redes sociales.